bruja real que fue captada en kilómetro 31 de méxico esta mujer estaba sentada en medio de la carretera y unos hombres que iban pasando por ahí la vieron con sus propios ojos esta mujer estaba obstruyendo el camino cabe aclarar que este vídeo fue grabado justo a las 3 de la madrugada y se encuentran con esta extraña mujer todos asumieron al publicar este vídeo que esto es una bruja ya que nuestros protagonistas que grabaron este vídeo se quedaron impactados que esta mujer desapareció por completo frente a sus ojos acaso realmente esto que logran captar frente a sus ojos aquella noche fue una bruja real me encantaría leerte en la caja de los comentarios vean lo que ocurre en este vídeo que de verdad te va a dejar completamente en shock del miedo la puerta se abrió sola que escuchó no oh oh my god ah ese ya misma es que no se va a dar de nuevo oh f*** oh f*** Se abre y se cierra la puerta completamente sola Al principio podríamos pensar Que alguna corriente de aire abre la puerta Pero se cierra poco a poco frente a sus ojos Ahí se cierra poco a poco ¿Cómo explican esto? ¿Creen que esto fue causado por algún fantasma? Que bueno, cabe aclarar que el primer sonido que escuché Pensé que era un lamento Pero es ella misma que estaba en shock e impactada por esto Me encantaría leer sus teorías de esto en la caja de los comentarios ¿Creen que esto fue causado por algún fantasma? ¿Qué es esto que está ahí? No alcanzo a ver esto que está ahí ¿Qué es esto que está ahí? No sé qué sea Si nos acercamos un poquito más Es como una sirena, ¿no? Ok Es un perro Una ilusión óptica sumamente impactante De verdad pensé que esto era Una sirena o algo extraño Alguna criatura Y de verdad Al momento que uno se acerca Es un perro Ilusión óptica total No sé cuánto tiempo llevaba este perro con esa posición Pero de lejos parece ser como una sirena Algo Que tu mente empiece a jugar contigo No sé ¿Qué figura le hayan al principio? A ver, se las pongo de nuevo ¿Qué figura le hayan ahí? ¿Qué figura le hayan ahí? Yo pienso que es una sirena Algo De tantos videos que ya les he publicado Y el perro jugó con nuestra mente ¡Ja! ¡Quedé! ¡Súper quedé! ¿Qué creen que sea esto? Ahí pudiéramos pensar que es una sirena Pero nos acercamos poco a poco A poco a poco ¡Ja, ja! Y es un perro nada más ahí ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Que opinan al respecto Me encantaría leerlos en la caja de los comentarios Compartan este video Y síganme Por favor Este hombre que estás viendo ahora mismo Aquí de este lado Está investigando un bosque Y él se aventuró a pasar una noche entera en este bosque Y mira lo que se logra captar Durante la noche Presta atención a esto Que sin duda es impactante Sube el volumen Y utiliza audífonos Si eres valiente ¿Qué crees que se logra escuchar en este bosque durante la noche? ¿Tú qué harías en el lugar de nuestro protagonista? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios ¿Crees que esto que se logra escuchar en este video es una bruja? ¿O qué crees que sea esto que sin duda dejó impactado a nuestro protagonista Que tranquilamente quería pasar una noche en este lugar? Sin duda estoy seguro que después de esto ya no le quedaron más ganas de volver a hacer esto en su vida Un grito sumamente aterrador que se escucha Duendes reales que fueron captados en video en un bosque Un bosque mágico de Inglaterra Un grupo de investigadores profesionales Que se dedican a la investigación de seres y criaturas extrañas Estuvieron investigando durante bastante tiempo este sitio El bosque mágico que le llaman El bosque mágico de Inglaterra Que muchas personas aseguran que aquí habitan seres diminutos Criaturas extrañas y otro tipo de cosas Nuestros protagonistas lograron captar estos seres diminutos en este bosque De verdad estuvieron bastante tiempo en este lugar Se llevaron días enteros investigando esto Y lograron captar estas imágenes tan impactantes Seres diminutos en este bosque La pregunta es la siguiente ¿Tú crees que realmente estos seres diminutos Habiten en nuestro planeta? ¿O qué crees que sea esto que lograron captar nuestros protagonistas En este bosque? Que sin duda Son imágenes impresionantes e impactantes ¿Los duendes son reales? ¿Qué es lo que opinas al respecto? Porque de verdad yo pienso Que si existen los duendes No sé tú ¿Qué es lo que pienses? ¿Qué es lo que opinas? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios Y recuerda por favor compartir este video Que sin duda es demasiado impactante Seres diminutos captados en un bosque mágico de Inglaterra Por investigadores profesionales de este tipo de criaturas Impactante Esta chica está corriendo Está muy apurada para poder entrar a su casa Quiero que vean por qué Rápidamente no puede abrir la puerta Tiene bastantes cerraduras Y la cierra por completo Pero así Rápido, rápido, rápido Un hombre viene rápido aquí Intenta abrir la puerta Y no puede porque ya cerró la puerta esta pequeña Viene con otro hombre ¿Saben qué fue lo que sucedió aquí? Esta pequeña estaba huyendo De estos dos hombres que la estaban siguiendo Las intenciones que tenían con ella No sabemos cuáles son Ustedes pueden sacar sus deducciones Pero si esta pequeña No hubiera llegado A su casa ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Estos hombres Tenían unas intenciones Y no se ve que Que tuvieran intenciones buenas Afortunadamente Estaba su madre esta pequeña Dentro de la casa Y los corrió gritándoles Que iba a hablarle a la policía Sin duda Una situación de verdad aterradora Que no se les desea absolutamente A nadie Muy delicada por cierto De verdad Un video sumamente aterrador Terror completamente real ¿Qué opinan al respecto de esto? Hay un fantasma Completamente real en este video No te voy a decir Y trata de adivinarlo Antes de que yo te lo diga Este pequeño Se encuentra aquí Gateando Hacia su padre Pero de pronto Hay una extraña figura Que aparece No te lo voy a decir Ahora te lo estoy mostrando En cámara lenta Para ver si lo logras ver Antes de que yo te lo diga Si en este punto del video Ya lo encontraste Házmelo saber En la caja de los comentarios Porque si no Ahora mismo Yo te lo voy a mostrar Quiero que prestes atención A lo siguiente Este pequeño Estaba gateando tranquilamente Pero hay una extraña figura Que aparece justo frente a él Está frente a él Quiero que la veas Ahora mismo Te lo voy a señalar Quiero que prestes atención Si eres valiente Sigue viendo este video No lo dejes de ver Quiero que prestes atención A lo que aparece justo frente a él Una extraña figura Que de verdad Dejó impactada A la madre Que estaba grabando A su pequeño hijo Esta figura Que estás viendo ahora mismo Aparece justo frente a él Ya te había dado cuenta Ya la habías visto Antes de que yo te lo dijera Si es así Felicidades Eres muy observador Y encontraste al fantasma Antes de que yo te lo haya dicho Esta extraña figura Es la que se logra manifestar Es la que aparece Justo frente a este pequeño Que él iba directo Hacia su padre Y esta extraña figura Aparece justo frente a él La madre al momento de ver esto Quedó completamente impactada Porque no sabían Si esto realmente Había sido alguna ilusión óptica Porque no había nadie más En esa casa Más que Los dos padres De este pequeño Y el pequeño Entonces Esta figura De donde salió Que aparece de la nada Y lo observa directamente Al pequeño Sin duda Un video demasiado aterrador E impactante ¿Ya te habías dado cuenta Del fantasma Antes de que yo te lo dijera? Comparte este video Y reacciona Mira lo que estás a punto de ver Porque de verdad Es impactante Presta atención De verdad No dejes de ver este video Porque lo que ocurre aquí Es demasiado impactante Este chico se está tomando Una foto Con Ronald McDonald Que era la imagen principal De McDonald's Hace ya mucho tiempo Que ya dejó de serlo Porque se decía Y había una leyenda Un mito Que este payaso Llamado Ronald McDonald Estaba maldito Estaban poseídos Todos los muñecos Todos los payasos Que se encontraban En cualquier McDonald's Se movían Mucha gente decía Que de verdad Esto era cierto Que no era cierto Pero aquí estás a punto De ver un video Que de verdad Puede llegar a demostrar Que los payasos Ronald McDonald's Si estaban malditos Y poseídos Por algo muy extraño Porque presta atención Este chico se estaba Tomando una foto Con Ronald McDonald Para recordar aquel momento Y de pronto Ronald McDonald Lo voltea a ver Quiero que prestes Atención a esto Mira de nuevo Ve como lo voltea a ver Mira de nuevo Lo voltea a ver Este muñeco No está No es algún animatrónico No es robot No es nada No tiene ningún tipo De mecanismo Como para que haga esto Este muñeco Esta estatua Por así decirlo No tiene movimiento Y voltea a ver A nuestro protagonista Comprobando una vez más Que lo que decían Que los payasos De McDonald's Realmente se movían Y estaban poseídos Por alguna entidad Esto posiblemente Y compruebe totalmente Esa teoría La gente que decía Los mitos Que decían De Ronald McDonald Del payaso Ronald McDonald Pudiera ser que es cierto ¿Qué opinas al respecto De esto? Me encantaría leerte En la caja De los comentarios Por favor Comparte este video Que sin duda Es impactante Te reto a que encuentres El fantasma Que se esconde En esta fotografía Que sin duda Es demasiado Impactante Solo las personas Más observadoras Y atentas Van a encontrar El fantasma Que se esconde En esta imagen Que es una fotografía Que es una fotografía familiar Una simple fotografía Normal y común Pero algo muy aterrador Se esconde aquí Así que te reto A que lo encuentres Antes de que yo Te lo diga Antes de que yo Te diga Donde está el fantasma Encuéntralo tú Si ya lo encontraste Comenta ahora mismo En la caja De los comentarios Pero si no lo has encontrado Ahora mismo Yo te voy a decir Exactamente Donde se encuentra Si yo te lo digo Y no lo has encontrado Tú ya perdiste Presta mucha atención Lo que se esconde En esta fotografía Vamos a acercar Poco a poco La fotografía Y vamos a encontrar Este rostro pálido De una mujer Que estaba ahí parada Junto a todas Estas personas Que se estaban tomando Una foto familiar Aquella tarde Este rostro Es el fantasma Que tanto se escondía En esta fotografía Ahora dime En la caja De los comentarios La verdad Tú ya te habías Percatado Que esto se escondía En esta fotografía Antes de que yo Te lo dijera Espero que lo hayas encontrado Antes de que yo Te lo haya dicho Si es así Felicidades Me ganaste Y encontraste El fantasma En esta foto Antes de que yo Te lo haya enseñado Esta chica Que estamos viendo Ahora mismo En este video Se acaba de meter A un sitio abandonado Y se encuentra Con estos payasos Ella empieza A jugar con ellos Pero mira Lo que está a punto De sucederle Ella se queda Totalmente petrificada Y en shock Y asustada Porque este payaso Que está detrás de ella Es tan aterrador Que la deja Completamente en shock Nada más mira Su reacción Este payaso Parece que está Viendo directamente A la cámara Y no la deja de ver Pero más adelante El mismo payaso Está parado Frente a ella ¿Saben qué es lo más lamentable? Que esta chica Ya no salió De ese lugar Ni siquiera Se encontró Su cuerpo No se encontró Absolutamente Nada De ella Más que su teléfono celular Con el que grabó Este video Ella lamentablemente Entró a este sitio Sola Pero nunca salió Ni siquiera Ya se supo Después de este video Dónde está Dónde se encuentra No se sabe Nada de ella ¿Qué creen Que haya sucedido En este video Que sin duda Es demasiado impactante? Ahora les pregunto yo ¿Ustedes Se quedarían En un sitio Abandonado Si encuentran Este tipo De payasos? Sin duda alguna Este es uno De los videos Más aterradores Que les he mostrado Hasta ahora ¿Qué harían En una situación Similar a la De esta chica? ¿Saldrían corriendo? ¿Qué harían? Porque sin duda Algo muy extraño Ocurrió Por ende Por eso No encuentran A esta chica Que lamentablemente Ya no se sabe Absolutamente nada Y este fue Su primer Y último video Que grabó En un sitio Así Y por eso Siempre les digo Que hacer Este tipo De cosas Es demasiado peligroso ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Gracias.